Abran cancha, hijos del cocho, que llegó la mera vena ¡Viva México! Este es el sol de tierra caliente, cocho ¡De Banderrama, guerrero! Abran cancha, hijos del cocho Que llegó la mera vena Y vengo a arreglar asuntos Por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho Yo no ando con chingadera Porque me vende guaraches Y con sombrero Cargo billetes de amadre Y ningún cabrón ni humilla Y a cualquiera le respondo Sea de noche o sea de día De guaraches y sombrero Siempre me verán paseando Cortando mi Rolex de oro Y en el pecho un centenario No más no se les olvide Que soy puro calentano Totalmente diferente a los demás Juego que sí DJ negro DJ negro Siempre me verán paseando De guaraches y sombrero Pero el oficio que tengo Hago feliz a los güeros Yo les mando goma y polvo Y colitas de borrego Yo solamente les mando Lo que mis cerros producen Yo nada más la cultivo Y ellos solos la consumen Puro producto selecto Ya se les hizo costumbre No necesito papeles Ni visa pa' trabajar Con lo que me dan mis cerros Yo para qué quiero más Los dólares que me mandan En mi México querido Yo menos pienso gastar Y no te confundas paisano Este es Seto Vargas y sus calentanos Me gusta la vida Recia me encantan Las emociones Yo no le temo a la muerte Ni me asustan los panteones Y no me atengo a mi suerte Me atengo a mis pantalones Trabajé de campesino Varios años de mi vida Y nunca salí de pobre No encontraba la salida Tuve que cambiar de oficio Pa' que cambiara mi vida Me cansé de la pobreza Y tantas humillaciones Hoy trabajo por mi cuenta Se acabaron los patrones De billetes Cargopacas De mujeres Las mejores Me gusta la vida Recién Me encantan Las emociones Yo no le temo a la muerte Ni me asustan los panteones Y no me atengo a mi suerte Me atengo a mis pantalones Y un saludo Para Brian Y Eufemio Soto Allá en Sanford Florida Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por drogas Traía llantas de carreras Y su rin es bien cromado Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado No, 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 no Aquí no tocamos chingaderas Aquí puras buenas Cariñito a donde te hallas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso que ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y fue lo que voy pasando Si saben en donde está Porque me la están llegando Díganle que hago en Saguayo Y voy A Ciudad de Hidalgo Si la envidia Fuera tiña Y a muchos fueran pelones Y por allá me contaron Que andan muchos hocicones No más de mí criticando Como si ellos fueran chingones Muchos dicen Pocos saben Lo que cargo en el morral Y piensan que lo que tengo Alguien me lo vino a dar Mejor oigan mi consejo Y pónganse a trabajar Crucé por tiempos muy malos Pero nunca me rajé Lo que digo no es mentira No tenía ni pa' comer Pero la vida es muy justa Soy todo un Juan Camané Estás escuchando al DJ de la Cosa DJ Boy El original de Houston La pistola en la cintura Y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle Siete de la judicial Le pidieron la bolsita Y él no se las quiso dar Como le pusieron dedo Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Me quitándote la botas Juan Manuel le contestó De traerla no me rajo Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Con su sombrecillo me mato ¡Hey nomás! ¡Cumbre de tierra caliente compad! Tome este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo El helado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Y esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Y yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Y entre cortado Y suspiro Y suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado Y en esa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus becas Como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me está derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y ahí te va Francisco Jordán Hasta Lansing, Michigan ¡Ánimo viejo! Y échale, y échale mis elegidos Esta es una mezcla Para toda la raza de Guerrero y Michoacán Puro tierra caliente con paz Ando buscando novillo Desde el corral se salió Pero ay, 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 ay Y de la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda a la boca Pero ay, ay, ay A más de cuatro muchachos Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Y estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste un mal momento Me preguntan mis amigos Ahora que me ven tomando Que ahora cuál es el pretexto Yo con gusto les contesto Que mi amor me ha confesado Que me está queriendo un resto En estas tierras lejanas Donde hay veces que uno siente La nostalgia de su tierra Ahora solo siento Ganas de aventarme Otro agua ardiente A salud de mi morena Que bonito es andar lejos Del lugar donde has nacido Y que encuentres Quien te quiera Tan ganas de echarse Un trago de bailar Pegar de gritos Y seguir la borrachera Y el que se sienta Pero bien mexicano Te perece un grito Cien por ciento Michoacano Porque de acá soy nacido Me gusta la vida recia También soy muy decidido A puro gallazo fino Yo le canto mis corridos De mero tierra caliente Es mi orgullo y no me rajo Me la paso en el peligro Para arriba y para abajo Me gusta ayudar mi gente Pues tengo muy buen trabajo Arriba mi lindo estado Yo por Michoacán me muero Linda tierra calentana Aunque ando en el extranjero Vendo cuadros de amontones Y no he sido carpintero Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Y allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Que una luna de tu memoria Que una luna de tu memoria Me borre a mi Y allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Encuentres gloria Que una luna de tu memoria Me borre a mi Y de tus errores Échan aquí la culpa ingrata Y así suena Rupa el heredero de tierra caliente Y así suena Y así suena ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original